Es hora de despedir el 2019 y con él también celebramos un año más de CIMI Carreras, donde la solidaridad y el deporte se unieron en una misma causa. Guadalajara, Puebla, Ciudad de México y Monterrey fueron testigo de estas justas deportivas que reunieron a más de 19 mil corredores que con su inscripción ayudaron a aquellos que más lo necesitan. Aquí en el grupo Por un País Mejor llevamos muchos años organizando las carreras, estas carreras atléticas, pero estas carreras son especiales porque todo lo que se recaude con las inscripciones de las cédulas, todo se va para una causa. Así es. En Guadalajara, Mi Gran Esperanza Asociación Civil ayudará a la recuperación de los pequeños que se enfrentan al cáncer con la remodelación de su casa puente. Mientras que Fundación Devlin realizó en Puebla 50 operaciones de cataratas a los abuelitos de bajos recursos. En la Ciudad de México, corrimos para que los niños de la Sierra Mazateca en Oaxaca tengan agua en sus escuelas mediante la construcción de sistemas de captación de agua pluvial. Y en Monterrey, Integra ABP mejorará su huerto de terapia hortícola para complementar sus tratamientos en salud mental. Y todo gracias a ti. La verdad es que es una convivencia muy sana, familiar y espero que lo sigan haciendo. Me encanta caminar, correr, hacer todo esto. Más de tres millones de pesos fueron entregados a estas instituciones que comparten con el Dr. Cimi los valores de justicia y solidaridad. Siempre apoyamos a las carreras que tienen un buen fin. Y esta es una de las mejores que corremos al año. Por eso siempre la apoyamos. Así que ya lo sabes, mantente pendiente de las próximas Cimi Carreras del 2020, en las que no solo cuidas tu salud y fomentas el deporte, sino que ayudas a construir un país mejor. ¡Gracias!